Hola a todos, hoy voy a hacer una carne con verduras. Este tipo de carne es, bueno, es la parte de la, es costilla, pero viene ya sin el hueso, la venden ya sin el hueso. Le voy a echar champiñones que ya los tengo cortaditos aquí. Ah, esto depende del gusto de cada persona, le pueden, pueden utilizar calabacín o zanahoria o patata. Voy a utilizar tomate. Tengo aquí dos, dos ajos picados. Eh, normalmente le echo cebolla, pero no, en este momento no, no tengo cebolla, así que la voy a omitir. Ahm. Bueno, yo le voy a echar un poquito de aceite de oliva. Para que no se pegue la carne, pero normalmente esta carne tiene bastante grasa. Eh, yo lo voy a cocinar en olla de presión. Pero, si no tienen olla de presión, se puede cocinar en olla normal. Eh, también pueden sustituir la carne por pollo. Y se cocina más rápido el pollo. Bueno, aquí le vamos a echar un poquito de sal. El sal justo. También le voy a echar pimienta. También le pueden echar laurel o cualquier hierba que les guste. Bueno, aquí simplemente la voy a sofreír un poquito. A, unos dos, tres minutos. Y ya luego le empiezo a echar las torturas. Esto no toma mucho tiempo. Porque, como les digo, yo la dejo en la olla de presión. Solo le tomo el tiempo. Ya he cocinado esta carne antes. Entonces, ya sé que aproximadamente 25 minutos se toma para cocinar. Ahora le vamos a echar el ajo. Bueno, ahora le voy a agregar los champiñones. El único tiempo que les quita esto es para picar la verdura. Pero, no es demasiado tiempo. A mí me gusta siempre cocinar cosas como que no estén procesadas, todo natural. Yo pienso que para tener una buena alimentación, uno tiene que irse a las épocas de antes. Como la gente de antes no tenía nada procesado. Todo era de la tierra, natural. Uno puede comer de todo, prácticamente de todo, pero natural. Si es natural, es saludable. Le vamos a agregar el tomate. Aquí prácticamente lo puedo dejar un poquito, unos 5 minutos. Y ya luego lo puedo tapar y que empiece a cocinarse. Me acordé que tenía estos guisantes en el refrigerador, no en el freezer. Y le voy a poner unos poquitos. Hay gente que le gusta utilizar muchos condimentos. A mí me gusta, si utilizo condimentos que sean naturales, como las hierbas, la pimienta, la paprika que es este pimentón. O todo ese tipo de hierbas como más naturales. Yo no me gusta utilizar todos esos condimentos que ya vienen, como que le dicen sal de ajo, sal de cebolla. Si quiero cebolla, le echo cebolla natural. Si quiero ajo, le echo ajo natural. Y la sal. Le voy a agregar un poquito de agua aquí al gusto. Cada quien, si le gusta bastante líquido, pues se le agrega más agua. Y si le gusta menos, pues menos. Los champiñones y el tomate sueltan líquido. Luego al final, cuando se, luego al final cuando se está cocinando, cuando ya ha terminado de cocinar en la olla de presión, si veo uno que está muy líquido y lo quiere un poquito más, más espeso, pues se puede dejar a fuego alto un poquito ahí y se consume el líquido. Este es el momento, este es el momento en que le agrego la coliflor, porque como no le voy a agregar arroz, entonces le voy a agregar, agregar coliflor. Y esta es, esta es la coliflor que yo le agrego. Vienen ya en estos, en estos paquetitos. Yo voy a usar la mitad del paquete. Yo lo utilizo en lugar de arroz. Este, vienen ya picadita, como que si fuera, parece puro arroz. El que no, si no tienen esto, pueden rayar la coliflor en un rallador. O también picarla con un cuchillo, o meterla en un procesador. Ya la tengo congelada y por eso se ven los pedazos grandes porque está congelada. Pero en realidad los pedacitos son, son bien pequeños. Aquí la coliflor como está cortadita en partes súper pequeñitas, se va a cocinar súper rápido. Entonces yo creo que aproximadamente tres minutos lo dejo cocinar y ya va a estar lista. Como ven, ahí está. Ya está terminado. La carne ya está muy suavecita. Y ya lista para comer. Y es muy fácil. La carne ya está muy suavecita.